Se puede? Lo pedimos, lo pedimos y después hablamos, pero me parece. Está bueno un millón. Yo creo que tantos no se puede. Una amistad perfecta es muy difícil de conseguir. Agradezcamos si conseguimos dos o tres en toda la vida. Bueno, amigo uno a lo sumo dos, decía Tawalpa. Es porque es uno mismo con distinta piel. Exactamente, qué lindas palabras. Creo que Aristóteles hubiera estado de acuerdo con él. ¿No es cierto? Porque de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de los amigos, de la amistad y de todo lo que pensó Aristóteles al respecto.